Estamos aquí inmediatamente donde nos quedamos Vamos a ver esa de Billy Midnight, ¿dónde estará esta aquí? Empleado de la estación, preguntar por Billy Midnight Oiga, necesito hablar con usted un momento ¿En qué puedo ayudarlo señor? Buscaba un amigo, un tipo de pistolero hoy que viene por aquí Se llama Billy Midnight ¿Eso viejo borracho? Sí, siempre está subido en estos trenes, no tiene donde caer su muerto Me imagino que lo encontrarán en el siguiente que pasa por aquí Bueno, en el siguiente intenta que los dos vaya directo al coche cantina Entra, espera que el tren se detenga, bueno Déjeme ver qué arma tengo la... Cattleman Ah, porque esa es la que cambio, ¿no? No, la Cattleman Busca a Billy Midnight en el tren, a ver Subir al tren Ay, 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 sube, 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 sube Ajá Es como cada uno de esos pistoleros te da su revolver, por eso hay que... Traer un revólver Ah, ya está avanzando el tren Un revólver que puedas cambiar Billy Midnight Hablar ¿Señor Midnight? ¿Señor Midnight? Disculpe, estoy intentando beber ¿Señor Midnight? ¿Señor Midnight? No tardaré en nada Solo quiero hablar de ustedes, soy poca de pistolero Aléjese de mí Aléjese de mí Oiga No le dispararé mientras dormía nadie No le dispararé mientras dormía nadie Solo se le sé Porca no la otra forma No hay problema No voy a hablar de Limbo y Calloway Y todavía nadie le ha disparado Se vea que vendrá por mí Aléjese de mí El señor Midnight Señor Midnight Se vea que vendría pero no me atrapará, no lo hará Se vea que vendría por mí No fue culpa mía Lo sabía, usted no sabe nada, señor Midnight Quiero hablar No cometa ninguna locura Mira por mí Así que adelante Ah, me mató Que por qué día Ah, reintentar punto de control Me hubiera reiniciado la misión Para tomarle una foto antes de matarlo Pero estaba apoyado de espaldas, ¿no? Contra la barra Ah, es demasiado rápido Quiero dispararle a su mano Para ver si puedo no matarlo Como el de los cerdos Pero ese sí lo maté Sí, ahí Voy a intentar punto de control Si no, lo agujero Como coladera Ay, pues estoy apuntando Y disparando O sea, le tengo que dar A la panza A ver, voy a leer A ver si dice otra cosa Y se mantiene presionado RT Para llenar la barra El tiempo se realiza De acuerdo con lo que Esta barra No sé qué No sé Cuando lo aprieto Ya lo estoy apretando Ahí debería disparar Y no, no le disparó Al brazo Ya se ve A dispararle al hombro Porque ya Ya ve cuántas veces Me mató como cinco Es que no quería Darlo de ploma Ahí, dispararle No, no inventes Será que no te da tiempo De apuntar Nada más De disparar A lo güey Sí Le di en la cabeza Sin querer No manches Bueno, ya no he hablar Le di en la biche cabeza No manches Y ahora tengo Mi revólver Midnight Ah, y lo voy a saquear No me dejes sacarlo Dice, la cámara se encuentra En el selector de objetos Bueno Qué mal porque no lo quería matar Pero además creo que Lo acabas matando Ya le di en la pierna Y en la En la pierna Y en la cabeza Es que no gira No gira tanto Vamos a ver Tengo que estar así Así Y luego ya Y Ah, ya, perdón Así Ok Con un agujero En la pierna Pues ya Billy Midnight Misión completada Y vamos a ver El revólver No, 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 no Vamos a ver En jugador No, 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 no Siempre en jugador ¿No? No Progreso Progreso Ahora más Aquí está Una pistola Mouser Exótica Con un grabado Dorado Y Un mango De madera Negro Su anterior Propietario Fue el difunto Pistolero Billy Midnight Que fue derrotado En un duelo A bordo De un tren Que salía De Rhodes Tiene una capacidad De munición De 10 balas Y usa munición De pistola Normal De alta velocidad De punta Dividida Express Y explosiva Ah, ok Está bien Pobre Billy Midnight Yo lo quería Bolsear Pero creo que No te deja Y Llegamos al otro Pueblo ¿No? Ah, delito Denunciado ¿Pero por qué? O sea Yo sí lo maté Pero Ah, pero no han Este Interpuesto Una Denuncia ¿Verdad? ¿Agarrar Tónico Milagroso? Ah, miren Oh, qué bien Aquí hay varias cositas Bueno, me buscan Aguardiente Vamos a ver Van a volverme a denunciar ¿No? Ya, bueno Yo creo que ya me bajo ¿Dónde está mi caballo? Tu otro caballo está fuera de alcance Del silbido Mientras esté fuera de alcance Se mostrará como Para poder llamarla Necesitas estar más cerca Ah, bueno ¿Dónde estará? Ay, no me mentes Está hasta acá Bueno, ya por lo menos Llevió a otro pueblo Misterioso Este pueblo ya se vemos Urbanizado ¿No? Saint Denis El silbido Just get out of my way. Ah, ya me estaba moliendo. Voy a comer. Ah, vísceras saladas, caramelos, a ver un caramelo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Maldito caballo! ¡Maldito caballo! ¡Maldito caballo! ¡Maldito caballo! Ya, parece que ahora sí. Está dentro del alcance. ¡Maldito caballo! ¡Maldito caballo! ¡Maldito caballo! ¡Maldito caballo! ¡Maldito caballo! ¡Maldito caballo! ¡Ese va a denunciarme, no! ¡Va a denunciarme! Dice saquear. ¿Es un ladrón? Por lo menos me parece como ladrón Examinar documentos Cambiar pistola de una, liberar Hay que se quede Toda la que me disparo Ah, vamos a... Creo que no sé si tenía que matarlo o qué, pero... Es un ladrón, ¿no? Me voy a llevar al descampado Para que no nos vean Ahora sí, dice, recoger, liberar, ladrón Confrontar Oiga, sé que no es divertido Pero así es la vida Así que acostúmbrate, amigo ¿Y qué? ¿Ya? Ahí quédate Creo que sí era un ladrón Me vi un perro Creo que era un ladrón, ¿no? Por eso dice que ladrón de no sé qué Pues si yo lo hubiera matado Entonces me hubiera metido en una bronca Vamos a ver ahora Lo de la bolsa para ver Lo que sigue Aquí Falta, vamos con Black Bell Y la última con Flaco Hernández A voltear Hay que leer Dice Mabel Elizabeth Corte La gran dama de los pistoleros La viuda de la dinamita Casada seis veces con seis hombres distintos Dos jugadores asaltantes y forajidos Nunca se ha divorciado Viste de luto Única sobreviviente de la banda de Colter Tobin Su cabeza tiene precio desde un asalto en Rhodes Gran recompensa privada Viva o muerta Vista por última vez cerca del pantano Blue Water No acercarse demasiado Pedigrosa para un simple biógrafo Ok Entonces vamos allá Ya se marca la ubicación Voy a guardar mi pistola Que es de colección Espérate caballo ¿Dónde vas? No Voy a guardar mi pistola Ay maldito caballo Ven muy grueso caballo Y ya tengo la cattleman normal Ahora si vamos a meternos Vamos a donde dicen que está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está hasta acá ¿no? Black Bell Voy a dejar a Flaco Hernández Para el final Bueno pues hasta eso Estamos relativamente cerca Vamos ¿Eso no se? Un hermano Unro Un hermano Ah ok Ah ok Ok Ya Ahí hay otra cosa Hijo de perra Pero que ¿Por qué no se mete en sus asuntos y se larga? H6, ¿por qué? Ah, están abriendo una caja fuerte, ¿no? Lávate de una vez Espérenme, ¿cómo le hago para sacar mi pistola? Están abriendo una caja fuerte, ¿no? Sacar Ay, no, 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 no lo recojas No lo recojas Nada más saquéalo Si hubieran querido ayudarlos Puedo haber ayudado Pero como me corrieron A ver, vamos a ver Vamos a recoger este fulano Ya Creo que es mi sombrero No A ver, ¿y aquí cómo le hago para abrir esta cosa? Voy a apuntar a la arma ¿Pero qué hace eso? ¿Pero qué hace eso? No tengo nada para abrirla No tengo nada para abrirla Esto no la puedo recoger O así, ¿cómo recojo? No, ¿verdad? No Entonces, a lo mejor los mate Y no active bien la misión O no sé Esa aquí persona desconocida Si a lo mejor los mate No tenía que matarlos No puedes guardar este sombrero Y lo perderás Si lo dejas en el suelo Ah, ok No puedo hacer nada A ver, voy a tratar de abrirla con Ah, ya sé Con dinamita Ah, pero no tengo dinamita A ver, déjame ver A ver, tengo dinamita Ah, sí Arrojadiza Pero primero me voy a dejar con mi caballo Porque si no Correctamente como para acá No voy a hacer que lo mate sin querer Y si no se abre Pues ya ni modo Uy, corre, corre, corre Sí, a huevo Ja, ja, ja Billetera Ah, ja, ja No se sabían ese trucazo Ni yo me lo sabía, la verdad Qué padre, ¿no? O sea Que puedas hacer este tipo de cosas Yo pensé que se iba a abrir a balazos Si no Pero Todo salió Excelente Entonces ya vámonos Ahora tengo dinamita Yo no acuerdo ni de dónde la saqué Creo que nada más agarré una Ah, de aquí Si nada más tenía una Ja, ja, ja Qué bien Vámonos Vamos hasta la ubicación Y nos vemos en el siguiente video Suscríbete Y nos vemos en línea Y activa las notificaciones Y nos vemos en línea Son lagartas Son lagartas, ¿no? Son lagartas, ¿no? Me voy a guardar primero mi progreso Jugador No, creo que no sea jugador Es en historia Guardar partida Y recuerdenme Comprar más dinamita Son lagartas, ¿no? Ah, bueno Ah, todo ha faltado bastante. A ver si ya estaba cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! Está muy padre el diseño, ¿no? De los lugares Hace ahorita estábamos en un pueblo industrializado Y ahorita aquí en un pantano Ya casi llegamos Me voy a quedar por aquí Para antes de llegar a la misión Y ya sabes, suscríbete, vota positivo Nos vemos en línea, activa las notificaciones Y... Ya activa las notificaciones Nos vemos en línea